Rápido Rápido Cada vez más Rápido No sé señor No tengo idea Dónde están mis documentos Para allá Rápido No hay más lugar Rápido Mi vida está a sonar Rápido Facilidad Rápido Exceso de velocidad No sé doctor No sé muy bien Si es mi muñeca o mi reloj Automático Rápido Pierdo el tren Rápido Que se aumento Rápido Rápido Información Rápido Que diga soy Que diga yo soy No sé mi amor No tengo idea Dónde hay aire para Respirar Rápido Solo tenemos una hora Sácate Sácate todo De una vez A dónde vas No sé No sé mi amor No sé muy bien Si es que te quiero O es que Ya no nos queda Ni un segundo Y no te has desvestido Y no te has desvestido Aún ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Rápido 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 Rápido